Alumnos del proyecto participaron en un total seis. Perrochou Valentín, Tadeo Nazar, Leo Falco, Benjamín Cinto, Agustín Pérez y Luciano Migueles, que soy yo. ¿Cómo surge la idea? ¿Sabemos que hay un Fénix 1, el Fénix 2, que fue mejorar el prototipo del 1? No, en realidad fue centrarse en los errores que tuvo el Fénix 1, que yo no tuve la oportunidad de participar, este año sí, y tratar de mejorarlo, todos los aspectos que veíamos y aprender no solamente de nosotros, sino también de los demás autos. Esto, digamos, todo el mundo está acostumbrado al exitismo, de reconocer a la gente cuando gana un desafío. En realidad nos hemos desacostumbrado a felicitar a aquellos que enfrentan el desafío, como es el caso de ustedes. Sí, no solamente enfrentarlo, sino tratar de ir mejorando, o sea, centrarte en los errores que tuviste para no volverlos a cometer, para seguir progresando y cada vez lograr un mejor puesto o un mejor desempeño. ¿En tu caso vos también participaste de las Olimpiadas de Matemáticas? Sí, Olimpiadas de Matemáticas de Argentina, OMA. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la experiencia? Bien, yo por suerte ya tengo la oportunidad de haber llegado en cuarto a nivel de la instancia nacional, mi segunda vez que llego este año, y fue una experiencia muy linda, ya la había vivido, y así que no sentí tantos nervios y pude disfrutarla mucho más que la primera vez que viajé. ¿La primera vez que participás de este eco desafío? Exactamente, primera vez. ¿Cómo fue la experiencia? Es una experiencia linda, generás un buen vínculo entre profesores y alumnos, que en tanto de las materias no lo tenés... Sí, digamos, estás compartiendo algo fuera de aula y se generan otros vínculos que por ahí dentro del aula no se generan, quizás hasta más compañerismo. Exactamente, genera más compañerismo entre profesores y alumnos y entre otros compañeros que no son solamente de tu mismo curso o de tu mismo año. Por ejemplo, tenemos el alumno Luciano Migueles que es de sexto año, Benjamín Sinto y Tadeo Nazar están en otro séptimo, en otra división, y Leo es compañero de Luciano Migueles. ¿En qué consistía la prueba? Tenés cuatro pruebas en total. La primera se llama Fishing Lab, que es una contrarreloj, que son dos vueltas, primera vuelta con primer piloto y segunda vuelta con segundo piloto. El tiempo total, el menor tiempo total es el que gana esa prueba. Bien, ¿después las otras? Después tenés la segunda, que es la de Destreza, que es la que corrió el compañero Luciano Migueles, que se trata de un circuito con conos, que es un circuito trabado, en el cual tenés que hacer maniobras cerradas y frenar en un cuadrado el auto sin pasarte ni estar, sin pasarte de los límites. ¿Estás ansioso para que llegue el año que viene y volver a participar de este grupo? Yo, lamentablemente, al estar en el último año, el año que viene, no puedo participar, pero si puedo, voy a ir y voy a aportar lo que yo pasé en la pista, lo que yo vi en otros autos, y voy a dar consejos para lo que hicimos en el auto, en el Fénix número 2, para implicarlo en el Fénix número 3.